¿Qué hará Rafael Romero? Por Onda, la superestación. 11.42 minutos de la mañana. ¿Qué hará Rafa? ¿Rafa y qué hará Onda, la superestación? Hoy me acompaña Danielita Alvarado. Y a esta hora le damos la bienvenida al glamour hecho persona. Ay, qué rico. Me encanta esa presentación. Eres tú, eso eres tú. Ángela, ahora... Gossip Girl. Gossip Girl. Gossip Girl. Gossip Girl. O sea, suena finísimo. Chismoso. Exacto. Los micrófonos son todos tuyos. Bueno, mira, hoy para mi sección tengo una invitada muy especial porque recientemente me enteré que está nominada para los Latin Awards como influencer de moda del año, mi querida Eglantina. Ella debería estar nominada para todo. Eglantina sí. Para todos siempre, es verdad. Para los Grammys, para el premio Pepsi. Para lo bella que es. Para lo que sea, no importa. Para la guacamaya de oro. Exacto. No sé, la empanada frita. El cutie, el cutie, el cutie más bello. Sí, 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 sí. Bueno, Eglantina, estás aquí por esa razón, pero además porque tú tienes una fundación de goleadoras. Y quisiera, bueno, son pocos los minutos que nos echen los cuentos. ¿En qué andas? ¿Nos escuchas? Ella sonríe porque no escucha. Ella sonríe porque no escucha. No, no, creo que sí. Creo que sí nos está escuchando. ¿Nos escuchas, Eglantina? ¿Nos escuchas? No, dice que no nos escucha. No, no escucha. Dice que no nos escucha, ajá. Pero bueno, vamos a ver, antes de que van, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora sí? Creo que sí, porque estamos por Zoom, disculpen. No, no nos escucha todavía. Pero igual vamos a darle como un poquito de una introducción, ¿ok? Bueno, sí, Eglantina es presentadora, tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos. Es una chica glam. Total. Y ahora está con nosotros. Ahora sí nos escuchas. Claro. Ahora sí nos escuchas. Maravilloso. Maravilloso. Además tienes esa voz, Eglantina, pero deja para alguien, Eglantina. Déjale a alguien. Yo comparto siempre. Gracias, gracias, gracias. Eglantina, si nos puedes hablar de este proyecto hermoso que se llama Goleadoras. Para quienes quieren seguirlo es arroba goleadoras. Y, por supuesto, Eglantinacin es arroba Eglantinacin con Z-I-N-G-G. Si nos puedes contar un poquito más. Sí, doble G. Si nos puedes contar un poquito más de este proyecto tan bonito. Mira, Goleadoras es una fundación que hace 13 años me motivé a, creo que es importantísimo tener esa vocación de servicio y será algo que me ha dado mi país hermosísimo de todo el calor humano y que utiliza el fútbol como una herramienta para darle instrumentos socioemocionales, herramientas socioemocionales, específicamente a las niñas. Bueno, por muchas razones el fútbol es el deporte más popular del planeta y ahora que acaba de pasar la Copa del Mundo, digo, me levanté a las 6 de la mañana a ver a Colombia jugar y con las ganas y el deseo de algún día levantarme tan temprano para ver a Venezuela participando en una Copa del Mundo, ¿no? El equipo femenino. Y también el masculino. ¿Tú juegas? ¿Pero, goleadoras? ¿Tú juegas? ¿Juegas fútbol? ¿Juegas fútbol? Yo juego, claro, por supuesto. ¿Dónde juegas? ¿Dónde es la cancha? Mira, Rafael, respeto. No, no, y para ahí la ves jugar. A mí también me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol. Y Eglantina, tú no sabes con quién está comprometida, así que para que, por favor, comporte y además ella no vive aquí. Solamente diría verla, ve jugar el fútbol. Cuéntanos, Eglantina, mira dónde practica el fútbol. Rafael, estás muy invitado. Estamos en seis países, en Chocó, en Cúcuta, en Condoto. La cancha de la Dolorita en Petare la construimos en el 2012. Entonces, bueno, puedes venir en Nueva York, en Queens, tenemos un programa, estamos abriendo un centro próximamente en Miami. Estoy muy, muy, muy emocionada con el impacto o la diferencia que hacen las vidas de estos jóvenes que independientemente de sus circunstancias tienen la oportunidad y ese derecho al juego y específicamente las mujeres porque es la población desatendida. Y de alguna manera no podemos hablar de paz, ni de educación, ni de progreso si el 50% de la población, que son las niñas y mujeres, quedan por fuera de la participación en ese derecho universal del juego y de jugar el deporte más popular del mundo. Y esto es un proyecto social que la gente tiene que escuchar bien, que es un proyecto social. Gol de Horas está brindándole oportunidades a miles, a miles de niñas y jovencitas que viven en condiciones vulnerables en países como México, Venezuela, Colombia, Haití, allá mismo también en los Estados Unidos, que es donde tú te encuentras. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? Tú dices, ajá, vamos a ver, a ver qué, por qué esto. Cuéntanos, aparte que tiene que ver con la moda, obviamente, pero es otra cosa. Yo creo que el deporte, la música y la moda son grandes catenizadores. Yo crecí en el Amazonas venezolano y mi primer regalo era un balón de fútbol. Y pues mis vecinos no estaban vestidos igual que yo, no hablaban el mismo idioma y con una cultura y unas tradiciones muy diferentes. Pero a través de ese baloncito de fútbol pudimos forjar unos lazos de amistad y de compartir y de solidaridad que siempre he llevado dentro de mí. Y a una temprana edad aprendí que a través de ese balón y ese deporte tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Trabajando en MTV, teniendo 25 millones de jóvenes que querían adoptar tu color de pelo, la moda, la música que estás escuchando. Bueno, me motivé viendo tantos problemas que teníamos en el mundo y especialmente en nuestro país de poder poner un granito de arena. Una iniciativa que al principio era una locura porque niñas jugando fútbol y en zonas vulnerables no era algo muy popular. Hoy en día me alegro mucho. Atlantina, has contado con el apoyo del cantante Ricky Martin y de la estrella del fútbol latinoamericano Deina Castellanos. ¿Has seguido sumando a gente que te apoye en esto? Pero por supuesto, como en el fútbol, todos los grandes logros se hacen en trabajo en equipo y creo que es algo fundamental que les enseñamos a estas niñas, de darles la oportunidad de ser líderes, no solamente en el campo, sino fuera del campo. Se construyen, se vuelven agentes de cambio, impactan a sus comunidades para tener mejores decisiones y lograr avances para tener una vida más digna, por lo menos un buen chance. Tengo una junta directiva de unas mujeres maravillosas, Julie Larson Green, una ingeniera que hizo Microsoft, Karen Busquets, bueno, muchísimas personas. Y la lista de personalidades o celebridades a través de mi carrera no es por faranduleo, pero he podido sumar de diferentes sectores voces que nos ayudan a multiplicar el mensaje de solidaridad y de que juntos podemos cambiar el juego. Atlantina, ¿y tú crees que en un futuro puedes avizorar que exista una Messi mujer? Porque Messi donde llega Ronaldo son como unas celebridades más que Hollywood hoy en día. Yo sí lo creo. ¿Tú crees que eso es posible? Mira, el fútbol, si lo ves en el Instagram, porque es un deporte que a todos te da ese sentido de esperanza. Cuando un niño en las favelas afueras de Sao Paulo llegó a un mundial de fútbol y ganaron el mundial, cambió su vida entera y se vuelve Pelé. Porque hoy en día las cuentas más seguidas en Instagram son las cuentas de Ronaldo y de Messi, como bien lo estás diciendo. En el mundo duero, correcto. No es la de Elon Musk, ni la de Oprah Winfrey, ni la de las Kardashian. Y por supuesto, nosotros tenemos a nuestra propia Messi, Dana Castellanos, una atleta extraordinaria que ha llevado en alto. Y el poder de la referencia, ¿no? Antes que no estuviera Dana, las niñas en Venezuela decían que querían ser Miss Venezuela. Sí, es cierto. Hoy en día me da mucha alegría ver la camisa de la selección venezolana del número 9, que muchísimas niñas la usan, inclusive yo, ahora aquí en el Fashion Week, hoy no la tengo puesta, pero la voy a sacar de la cabeza. Dana es un gran orgullo para todos nosotros. Y como ella hay muchísimas niñas que nada más necesitan la oportunidad. Sí. Y creo, mira, goleadoras no es el fin, no es el fútbol. No estamos buscando sacar a la próxima Messi, pero han salido extraordinarias jugadoras de nuestros programas que han podido cambiar su vida entera. Unas están en Manchester, las otras están firmadas en el Angel City. Tienen acceso a la universidad, a becas. Sí. Y bueno, a triunfar en la vida también. Y hay algo maravilloso que da lo que es el fútbol, que es que tú puedes ser muy talentoso, obviamente, en tu individualidad, pero si no trabajas en equipo, no sacas adelante todo el juego. Exactamente. Todos sabemos, claro, todos entendemos que sí, que está Messi, que está Ronaldo, que hay grandes, han existido grandes jugadores, goleadores, por decirlo de alguna manera, en el mundo. Pero ellos han sabido trabajar en equipo. Y es la única manera de llegar al éxito. Es la única manera. Y es lo que tú dices cuando hablabas de todas estas personas que has conocido a través de los años, que no es faranduleo, que es un tema de que no solo son personas que has conocido, sino que se han convertido en tus amigos y a los que tú has apoyado, pero que en este momento te están apoyando a ti en este trayecto precioso, que además tiene un propósito maravilloso, que es darle un espacio a todas esas niñas de un sitio donde ellas puedan sentirse bien, donde la salud sea lo importante, donde puedan drenar, donde sientan que hay alguien que está viendo por ellas y digan, bueno, esto es lo que yo quiero, o por lo menos estoy aquí entreteniéndome, que eso es importante. Y las que nos están escuchando en este momento, madres, padres, las mismas muchachas que quieran pertenecer a este movimiento de goleadores, ¿cómo hacen aquí en Venezuela? Porque hablaste que en Petare y en Cúcuta, ¿y dónde más? O sea, ¿cómo hace uno? Si yo me quiero meter, ¿cómo hago? Nosotros comenzamos en Venezuela, pero hemos tratado de implementar el programa nuevamente allá, esperamos que muy pronto y con el apoyo de ustedes, y gracias por esas palabras tan bonitas, sobre todo es esa sonoridad y todo ese apoyo que nos brindan. Así que, Ángela, te veo con tu camisa de goleadoras muy pronto. Yo le meto. Vamos a abrir muy pronto en Canaima, en una comunidad de... Los Pemones. En Canaima, sí. Sí. Ay, qué bonito. Excelente. Tenemos primicia. Excelente. Quien esté interesado o nos está escuchando en este momento porque tiene una hija que, bueno, que no puede ver una pelota porque entonces ahí va y va a jugar. Usted puede escribir arroba goleadoras, porque, bueno, cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver nuestra Messi. Es así. Esa es la intención y creo que sí tiene muchísimo potencial. Hay una cantidad de niñas talentosísimas en Venezuela, pero sobre todo la oportunidad de que puedan jugar, de que puedan sentir ese sentido de pertenencia, ese trabajo en equipo, ese liderazgo, tomar mejores decisiones. La disciplina que da un deporte es... Madre mía. Bueno, muchachas, ha sido un placer de verdad. La disciplina y la autoestima también. Exacto. Eglantina, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por todo lo que haces y por habernos dedicado un poco de tu tiempo. Ángela, ha sido un placer. Bueno, igualmente como todos los jóvenes, los jueves y los viernes y los lunes, porque cada vez que Keara nos viene dicen, Ángela, ¡corre! ¡Vente! Keara, un besito que hoy está en sesión de fotos. Sí. Gracias, 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 gracias a todas. Un abrazo grande. Y de esta manera despedimos la primera hora de Keara y Rafa. Rafa y Keara Onda, la superestación. Hoy me acompaña Daniela Alvarado. Al regreso, mucho más. Tres cosas que debes saber. Te contamos cuándo.